Estoy en un lugar donde está uno de los mejores angus, si no el mejor, de Argentina y del mundo. Estoy en la cabaña de Tres Marías. Hay que seguir revisando unos toritos de la semana pasada. Estoy de hacer lectura de tuberculina, de los toros que van al remate, y revisar algunos toritos que van a ir a las exposiciones. Así que el laburo que arrancó mi viejo la semana pasada. Bueno, piquete. Pero miren lo que son esos terneros, ¿no? Una locura. Increíble. Ahí está Sergio. ¿Este qué es? Ese hijo de duro. ¿Hijo de duro? Muy bueno. Fue el gran campeón en Tandiles, ¿eh? ¡Ah! Y después fue campeón de año menor en Palermo. ¿Y culata? Sí, increíble. Bañadito están y todo. Me los dejaron impecables. Se los bañamos con los campeones. No me puedo quejar. Miren lo que son estos tres toritos colorados. Una locura. Todavía ni siquiera tienen un año. Algunos tienen seis meses. Están muy, muy buenos. Y acá, al igual que hicimos con los toros más grandes, fuimos metiendo estos tres toritos colorados a la manga para revisarlos. Para ver si está todo bien. Sobre todo testículos y tema garrones. Después se van a ir revisando de vuelta cuando vayan creciendo. Se fueron nomás todos los toros que son para exposiciones. Ahí se va ese trío de negros. Están buenísimos. Y acá estamos arrancando con los toros que van al remate. Estos se venden ahora en Saliqueló el mes que viene. Están buenísimos. Tres lotes. Cincuenta y pico de toros. Muy buenos. Ahí vemos otra panorámica de los toros. Y nos fuimos.